La palabra del diputado Pablo Shetlin, que comparte el tiempo con el diputado Brugge. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, sí, explicarle que desde la Argentina Federal vamos a compartir el tiempo, debido a que el bloque ha tenido diversas opiniones y vamos a votar en forma individual. ¿Desde dónde hablo yo, señor presidente? Hablo como médico, pediatra, neonatólogo, como especialista en salud pública. Fui ministro de salud ocho años en la provincia de Tucumán y cuatro años secretario de salud. Y hablo desde la salud pública. Sin lugar a duda, este es un tema que para aquellos que estamos en la salud pública, las que estamos en el sanitarismo, quizá nunca hubiéramos soñado que tantos diputados hubieran hablado de mortalidad materna como hoy. Un tema que a nosotros nos ocupa todos los días y que nos desvela hace muchos años. Porque si bien la Argentina en su sistema de salud tiene falencias, tiene cosas buenas también, y ha mostrado en los últimos años resultados muy positivos en algunos indicadores, como la mortalidad infantil, no es menos cierto que la tasa de mortalidad materna en la Argentina no muestra una mejora significativa en los últimos años. Y eso es por falta de políticas claras en un área y en una materia muy compleja. La tasa de mortalidad materna responde a múltiples causas. Una de ellas es la que hoy nos ocupa, el aborto. Y está claramente demostrado en todos los lugares del mundo, serios, en donde hay datos claros y contundentes, que aquellos países que despenalizaron, que trajeron a la luz esta situación de la interrupción del embarazo, disminuyeron la cantidad de aborto y llevaron a cero muchas veces la mortalidad materna. Uruguay es un ejemplo muy cercano, pero muchos otros se repitan a lo largo y ancho del mundo. No estamos discutiendo si queremos o no el aborto. Vengo de una provincia en el norte argentino, Tucumán, una provincia que acá se ha llamado conservadora. Yo voy a llamar una provincia simple de gente trabajadora y con mucha fe, muy creyente, y que por supuesto respeto, y respeto la idea de que estén por la vida. Lo entiendo y entiendo también a los representantes de la iglesia en este sentido. Pero este es un tema de salud pública y estamos aquellos que realmente queremos solucionar este tema. Debemos sacar al aborto de la clandestinidad, traerlo a la luz para que podamos cuidar de nuestras mujeres. Este proyecto de ley prevé que aquellas mujeres que hayan decidido avanzar en esta decisión tengan la posibilidad de estar acompañadas, que puedan volver a pensarlo, que puedan decidir por lo contrario, que tengan una chance, no solas. Y si definitivamente toman la decisión, el Estado no puede criminalizarlas, pero tampoco puede abandonarlas. Por eso, desde este Tucumán en donde el año pasado 2.000 mujeres se internaron por complicaciones del aborto. Porque en los últimos 5 años 50 mujeres murieron por mortalidad materna. desde esta Argentina diversa, desde esta Argentina en donde tenemos que ponernos de acuerdo. Yo no sé si hoy lograremos o no los votos suficientes para mandar al Senado este proyecto de ley. Pero sí celebro que hay cosas en donde a través de estos meses nos hemos puesto de acuerdo. He escuchado por primera vez a muchos opositores de conciencia habitual en lo que es educación sexual, hablar a favor de la educación sexual integral desde la primaria, y lo festejo. He escuchado por primera vez a muchos opositores estar de acuerdo con los métodos anticonceptivos, orales, inyectables, de emergencia, quirúrgicos, porque esa es la manera de evitar el aborto indeseable y por lo tanto el embarazo indeseable y no caer en el aborto, que también es una solución indeseable. Por eso invito a aquellos que entienden que no podemos criminalizar, a aquellos que creen que esta ley es perfectible, probablemente lo sea, probablemente no sea la mejor solución, pero esta es la solución que hoy tenemos y esta es la solución que tenemos que acompañar. Invito a todos aquellos que creen en esto, cada uno con sus convicciones, a acompañarnos. Que sea ley, señor Presidente. Muchas gracias. Gracias, señor Diputado.